Gracias, Moncho. Estamos aquí en el estudio Norma Nache Dávila junto a María Amparo, gerente de servicio de las agencias hípicas, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Todos los días aquí trabajando para Hipódromo Camarero y sobre todo para las agencias hípicas. Y estamos muy felices porque estamos celebrando esta semana del hipismo. Es una semana sumamente importante para nosotros, por supuesto. Y queremos agradecer y felicitar a todas las agencias hípicas porque verdaderamente son ellas las que nos ayudan a sostener el hipismo, que es una gran cultura y gran parte de todos nosotros en Puerto Rico. Hoy vengo a traerle unos premios. Sí, como todos los años, pues siempre premiemos agencias hípicas que se han destacado. Este año vamos a tener 10 premios. O sea, estos 10 premios van a representar 10 agencias hípicas que se han destacado por ventas de caballos, por tener muchas agencias, por ventas en videojuegos. Y cada una de ellas van a estar en esta clasificación. Voy a comenzar primero que nada con la agencia 766. Esa agencia es la cría situada en Guaynabo. Esa agencia fue la agencia número uno en ventas de apuestas de caballos de enero a abril. Quiero decir también que los premios van a ser iguales para todo el mundo. Eso te iba a preguntar, María. ¿En qué consiste el premio? El premio consiste en 500 dólares de crédito en sistemas videojuegos y también el paquete promocional. El paquete promocional que le vamos a dar a los ganadores es de dos cuñas diarias de 30 segundos por un mes. O sea, que van a tener la oportunidad de promover esa agencia hípica durante un mes todos los días. O sea, que estamos hablando que esto va a ser un gran apoyo aún, más apoyo para estas agencias. Ok, ahora vamos a nombrar a cuatro agencias hípicas ganadoras por haber tenido un 10% de crecimiento, comparativamente hablando entre el 2023 y 2024, y esto es en las máquinas de sistema videojuegos. Cuando estoy hablando pues de crecimiento, estoy hablando de estas cuatro agencias que fueron las que más entraron dinero a esas máquinas. Las agencias hípicas fueron la 021, ubicada en Cabo Rojo, la 217, ubicada en la avenida Borinquen, en San Juan, la 554 en Mayagüez, y por último la 295 en Yabucoa. Esas cuatro agencias van a tener estos premios. Las otras cuatro agencias... Déjame decir a estas a mí, ¿verdad? Para ayudarte. Mira, las próximas cuatro agencias que fueron ganadoras, y esta con un 10% de crecimiento, en apuestas de caballos. En la agencia 100 en San Juan, la agencia 816, esa es la de Lito, allá en Carolina, la 128 en San Juan, y la agencia 472 en Bayamón. La de Daisy, muy conocida. Y por último, queremos dar el premio al agente hípico Adonis Torres, por ser el agente hípico con más agencias hípicas aquí en Puerto Rico. Él tiene ocho agencias hípicas actualmente, y estas están en Río Grande, en San Juan, en Ciales, en Morobis, Manatí y Cataño. Esto da a entender que invitamos a todos aquellos agentes hípicos que quieran montar más agencias hípicas, que definitivamente esto los va a ayudar. Así que... ¿Cuántas agencias hípicas hay en Puerto Rico, May? Ahora mismo yo pudiera decir que están entre 460, 470, pero estamos incrementando el número. Cada día vienen más solicitantes interesados en montar las agencias hípicas. Tenemos ahora, no solamente, obviamente el servicio de apuestas de caballos, tenemos las máquinas videojuegos, tenemos apuestas deportivas, o sea que tenemos de todo para el entretenimiento de todas las personas. Así que... Y las personas que estén interesadas, María, ¿qué número tienen que llamar para que se informen? Bueno, nos pueden llamar a nosotros al 641-6060, ahí nosotros pues dependiendo del área en Puerto Rico, donde quieran montar el negocio y quieran montar las agencias hípicas, pues los vamos a dirigir al representante de ventas. Y una última pregunta, tengo que hacerla. Veo que Adonis Torres tiene ocho agencias. Ocho agencias hípicas. ¿Él recibe un premio por cada agencia o solamente es un premio? No, es un solo premio. Está bien, era para estar claro. Así que gracias a María y a los agentes hípicos van a publicar esto en las redes sociales, cosa de que usted se entere si ganó o no. Así que gracias María y regresamos con Moncho.